Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. En entrevista el gobernador del estado dijo que confía en que se conseguirán los 4.500 millones de pesos que requiere la administración pública estatal para librar las finanzas del 2014. Estamos tomando medidas de austeridad, como todos lo saben, estamos ordenando el gasto para no meter en una bolsa lo que va en otra y vamos caminando bien. Yo repito, a fin de año yo espero que esta expectativa de los 4.500 tengamos la mayoría del dinero y por supuesto que seguimos haciendo gestiones ante la Secretaría de Hacienda. El mandatario estatal dijo que se pagará a los alcaldes perredistas y a los proveedores, aunque no especificó cuándo. A deudos no, porque a deudos no corresponden a mi gobierno. Si se les va a pagar, yo repito, el gobierno no rehusará ninguna deuda. O sea, todo lo que se deba se tendrá que pagar eventualmente. No tenemos ahorita dinero para pagar los adeudos, pero a partir del 20 de junio todo lo que ha llegado de recurso federal se está gastando para lo que viene. Agregó que se está pagando cada concepto como corresponde a partir del 20 de junio pasado y que el problema del estado es que existen adeudos desde el 2008. Para Cuasar TV, Fátima Miranda